El Ayuntamiento de Tlajomulco ha retirado cerca de 5.000 metros cúbicos de material que fueron arrastrados por la corriente de las dos últimas lluvias desde el Bosque de la Primavera a través de los tres canales que atraviesan los fraccionamientos aledaños a bosques de Santanita y que se han visto afectados en diferente grado. Aunque el alcalde de Tlajomulco Salvador Zamora Zamora señaló que han reforzado los gaviones y han hecho desasoles, vecinos señalan que esto ha sido insuficiente para contener el arrastre de sólidos. Así que necesitamos que nos dé una solución integral, sabemos que han hecho gaviones en la parte del cerro, pero no han sido suficientes, entonces necesitamos que nos dé una solución definitiva para que esto, independientemente de que haya incendios o haya lluvias torrenciales o lo que sea, esto deje de pasar. Los entrevistados señalan que actualmente son cerca de 30 desarrollos habitacionales existentes alrededor del bulevar Bosques de Santanita, más seis fraccionamientos que están en desarrollo, situación que dice preocuparles ya que la zona no cuenta con la infraestructura suficiente para evitar problemas viales ni inundaciones por el desvío de los cauces. Todo lo que es el bulevar del tramo desde el Tepeyac hasta López Mateos se convierte en un río cuando llueve, todo esto por el desvío de los cauces naturales de los ríos que ha habido por la construcción de los fraccionamientos, todas esas modificaciones han empeorado el tema y hacen que cada que viene una lluvia fuerte haya estancamientos de agua, los coches incluso se los lleva a veces. Es una preocupación que tenemos porque cada vez aparecen más fraccionamientos, entonces realmente nosotros tenemos dos salidas únicamente de toda esta zona que viene siendo bulevar Bosques de Santanita y Camino a las Moras, entonces para una población densa pues no creo que sea suficiente. El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, indicó que estos fraccionamientos asentados fueron autorizados por administraciones pasadas. Ejemplo de ello, dijo, es el caso del Edén, que está clausurada la obra hasta que la empresa responsable termine la construcción de un vaso regulador que permita contener las aguas pluviales. Estos fraccionamientos tienen autorizaciones de otras administraciones, ya tiene una licencia de construcción que la detuvimos para obligar justamente al desarrollador que ya estaba en el proceso de construcción para que instalar un vaso regulador. Ellos están haciendo este trabajo en este momento y bueno, una vez que ellos terminen estos trabajos de prevención, nosotros estaremos en condiciones de levantarles la clausura. Román Ortega, Meganoticias. ¿Algunaamental?